Vemos la última. La última de lo que tú me digas. Vemos una última y luego veo un par de Keniaos y me voy. Tiene mucho de eso que ahora se hizo en la cámara. ¿Cuál me recomiendas que vea del canal? A ver, dime una. La que tú me digas. Esta, por ejemplo, de hace dos semanas. Estoy, estoy en el canal. A ver, dime. ¿Qué te apetece? ¿Cuál tiene chicha? A ver. Se llama Casus Belli. Ese, sí, ese. Vale. Pues ese mismo, venga. Colaboración de... Pues tres, cuatro... Cinco. Esto no lo entiendo muy bien. O sea, sois un, dos, tres, cuatro. Y luego una I, maldito aerosol. Porque el de maldito aerosol es el... Product Master o algo así. Ah, el beat. El beat lo ha hecho él. Vale. Vale, 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 vale. Ah, qué guapo. Es muy hip-hopero, eh. Bien... Bien de hip-hop ahí. El videoclip va a estar guapo seguramente. Entonces... Yeah, 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 yeah. Salgo y lo reparto, entran más de 20 al banco. Por creerte de nuevo me he comido un fiasco. Procer de la vida e hijo del cambio. Ya no queda más que salir a buscarlo. Golpe de puño y más dinero en bruto. Sin pensar un segundo te lo suelto, pulcro. G. No formo parte de la industria, sí, de un legado. A ver, legado... ¿Por qué legado? Y el flaco, el blanco y el negro. Revoluciona el 25, estás junto al pueblo. Te estás cagando en mi trabajo al no tomarlo en serio. Ojo por ojo, Beli San, Caos y Casus Belli. Del arte a la guerra como Machiavelli. Debilito al fuerte, purifico al débil. Luces encendidas, plan de Tomas Eddy. Fuimos marginados en un mundo que es mundano. El entusiasta solo apunta hacia el placer pagano. Las penas no son aptas para el ser humano. Dios creó a la inspiración en ojos de artesano. Acá la maldición del rap fue echado por un titano. Y al que antes consiga el oro le cortan las manos. Mentalidad menonita los flosan... En los vídeos, los tres los ha hecho él mismo. Porque los tres me ha parecido que están muy bien grabados, tío. La iluminación y todo... No sé, están bastante bien. El hambre y la ambición son mi antepasado. La influencia de la esencia ante tu imprudencia. Debilitando a la presencia de tu competencia. La conexión hecha inminencia, servirá de herencia. El legado siga en vigencia, haga su reverencia. Si eres parte del crimen, anda y deshile. Escapo de la guerra en Chipre, otra gloria incorregible. Story business de una vida triste. Relájate y escúchalo, sublime. Vive. Catastrofes, narcultales, recursos minerales. Pausa el tiempo de odio, esto es inmemorable. Si se me cruza el cable, no hay nada que me pare. Enviértate antes de que sea tarde. No pierdas tu destino mientras él te alucina. En mi mano tendré la perla peregrina. Esto es una maravilla hundida en la Bahama. Si pierdes tu alegría, acá no vengas a buscarla. Me busca la Interpol por un rolo tablatino. Ese valorado en euros es mi amigo. Yo no te miento, esto es ver el ritmo, eso no es lo mío. Voy a prender una vela antes de irnos. San Cleo, Madison, I didn't see financial. Dad, booty rebota como un resumen de nadie que expande. La idea aunque no tengas plan B. La plenitud de deterioro que se ha fallado. Con un tiro en la cabeza, like Tomás Sankara. Descifre los códigos a través del samsara. Floten los témpanos pensando en el mañana. Llego natural como la luz de tu ventana. Encuentro el núcleo del primero homínido. Escupo oro, líquido, baby. Leímos tanto verde, homicidio, clorofílico. Ojo por ojo es un derecho cívico. Revolución del pencil, la destrucción del maestro. Involúcrate en esa calle pa' salvar this country. Por esto la de queman dollars como el 9-11. Seguimos siendo suerte. Me tiene notizado este tío. A veces vocaliza... Vocaliza un poco menos de lo que me gustaría. Pero tiene mucho rollo este tío también. Ranchos click, ojo por ojo, ma' fucka. Movedarás o el proceso te come, kick. Duro, 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 duro. Muy bueno, muy bueno. Bastante bien, bastante bien. No sé, se nota que os mola mucho el hip-hop y que es vuestra vaina. Y mola, tío, mola. Mola de vez en cuando que se pase alguien por aquí que rapee y que le guste y que lo haga bien, además. Porque, no sé, es que yo en realidad, el rap es uno de mis géneros favoritos. Y, no sé, a veces me pasan muchos temas de trap, alguno de reggaetón y tal. Alguna cosa un poco rara. Y de vez en cuando echo de menos un poco a alguien que me pase un boom-up ahí bien puesto y tal, ¿sabes? O sea, que se agradece, tío. No sé, buen descubrimiento. Sinceramente, yo le seguiría metiendo bien en lo que hacéis. Y tal, es que no tenéis ningún punto débil. El videoclip... Bueno, he empezado por el final, pero bueno. Bueno, el videoclip están todos muy bien. O sea, es lo que hay que hacer realmente. Algo que se vea, que esté guay. Actuáis todos bastante bien. Bueno, ya hablo de ti también. Escribís bien, cantáis bien. O sea, yo lo que... Claro, lo que me gustaría es un poco más de calidad a nivel de micro, de producción. Que se entendiera un poco más, que fuera muy clara la voz. Y... Pero eso ya son cosas, son detalles. Y la base... O sea, estáis construyendo sobre una base muy sólida. Y... O sea, no creo que bajéis del... Del 7. Nada, realmente. Así que... Pues yo seguiría metiéndole y... Ya está, poco más. No sé. Nada, nada es desastroso. Y eso tiene mucho mérito. El simple hecho de que alguien ya te haga la producción cuando estás empezando es muy difícil. El simple hecho de que alguien te haga un videoclip es muy difícil. Tienes que tener o muy buenos amigos o invertir algo de dinero de tu bolsillo. Porque obviamente no tenéis tampoco ninguna remuneración. Y lo estáis haciendo. O sea, tiene mucho mérito. Sin más, tío. Si tienes alguna novedad próximamente... Ser rapero hoy es difícil con el tema de la industria que hay metida de por medio. Sí, quizá no es lo que esté más de moda, ¿no? Y pues bueno... Es lo que hay. Es lo que hay. Pero yo que sé. Hay muchos raperos aún hoy día que se los sigue muchísima gente. Y aún triunfan buenos temas de rap. O sea que... Yo que sé. Hay que seguir metiéndole, tío. Sin más. Pues este cabrón ya me ha quitado la exclusiva de la reacción de Kid que hace tres horas. Este tío no para de reaccionar. Todo el día reaccionando. Todo el día crocs. Si estás viendo esto, toma. Para ti. Todo el día reaccionando a canciones. El tío no para. Está todo el día en Twitch. Reaccionando a la música que me gusta a mí. Mira, me quita también la de Morat. Me cago en tu padre. También habrá reaccionado a la Vicerrap Session. Obviamente también. Encima va súper rápido, tío. Y habrá descubierto una canción encima de Nati Peluso que yo ni siquiera conocía. Y también la ha reaccionado y la ha subido antes que yo. O sea, este tío de verdad. Que deje trabajar a los demás, tío. Qué pesado, tío. Mira que encima le gusta la misma música que a mí, tío. Es que de verdad, tío. No tarda ni un puto día, tío. En subir la reacción. Hostia, comparte un poco. Comparte un poco, tío. Todo es inversión. Y encima acá en Argentina que todo es re heavy. Ya, no está la economía como para gastarlo en mierdas. Pero bueno. Entiendo, ¿eh? Yo soy español. No soy rico, ni mucho menos. Nunca lo he sido. Pero es verdad que no me puedo quejar de mi situación. Y imagino que por ahí está la cosa jodida. Pero bueno. Si lo dices por... O sea, el hecho de ser argentino si te puede quitar protagonismo como artista. En realidad yo creo que no. Porque la escena argentina ha crecido muchísimo en los últimos años. Y se escucha a gente argentina por todos lados ya. O sea, que gracias a la gente, pues eso, acru. Y bueno, gente pues más del trap quizá. Bueno, obviamente Duki, toda esta peña. Trueno. Pues obviamente se han hecho un lugar. Y han marcado, pues eso, el camino para el resto de argentinos. Y no es como que si es una canción de un argentino moleste, ¿sabes? A veces es incluso mejor. Y no sé. O sea, por ese lado, pues yo no me preocuparía. Pero económicamente... Económicamente podría ser otro tema, obviamente. Pero bueno. Hostia, esta canción también la podríamos ver en realidad. Tampoco es que sea yo muy fan. Ya que es de hace un día. El live set este. Es verdad que hace 19 horas. Pero en realidad yo ya reaccioné a estas canciones cuando salieron en el disco. Y reaccionar a una live set es un poco raro. El color show lo podría ver, pero ya hace cuatro días. Y creo que ya lo he visto más o menos en TikTok que me salió un poco. Así que, pues no sé. Esto de Kea TT Version para amarte a ti... ¿Qué es esto, pero? ¿Es una canción? ¿Qué lento me va el YouTube, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Con el ordenador que tengo. Me cago en todo. Pues no hay nada más, yo creo, ¿eh? Le robamos la canción al Crocs. Yo creo que ni siquiera. Es que no sé ni de quién era, pero bueno. Residente, Ron en el piso. Es que podríamos ver. Por poder...